Esta calle al final Tiene su nombre Mi calle errante De mi barrio triste Ya no tiene el farol Que la ilumine Todo es sombra Y tiniebla Igual que yo Mi calle triste Así vivo yo Errante y solitario Igual que tú Una mujer Me robó la calma Te llevo El romance De mi vida Así Esta calle al final Tiene su nombre Por compartir conmigo Mi sufrimiento Ella se fue Ella se fue Todo murió Todo acabó Y ya nada Y ya nada existe Ella vive Igual que yo Mi calle triste Mi calle triste No No